No hay nada más grande ni más lindo que el amor de los nietos, y en este caso de las nietas. Aquí estoy con María Fernanda, que le acompañó a su abuelita, aunque dice que no, que ella no es su abuelita, sino que es su mamá. La acompaña porque ayer se hizo un implante de seno. Odaly, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien, muy contenta. Dormí muy bien, todo perfecto. Cuéntame, ¿por qué viniste a hacerte el implante de seno? ¿Por qué vine a...? O lo que me hicieron. Sí, lo que te hicieron. Ah, yo tenía un implante de hace cuatro años, Cuba, se me encapsuló uno de los senos y vine a cambiármelo, a ponerme ahora que se me puso agua salina. Claro, porque lo que se recomienda cuando ocurre ese, que ese es uno de los riesgos, que ocurre muy poco realmente, uno de los riesgos de cuando uno se pone un implante de seno. El encapsulamiento, para los que no están familiarizados con la materia, no es más que una reacción que hace el organismo ante ese implante. Y a veces lo que hace es justamente eso, una cápsula envuelve el implante y produce, si se deja mucho tiempo, produce dolor, produce molestia. Entonces uno tiene que quitarse el implante, quitarse la cápsula y casi siempre los doctores recomiendan que si tenías gel te pongas agua salina o viceversa, si tenías agua salina te pongas gel a ver si el organismo no reacciona ante ese cuerpo extraño, que en definitivo es un cuerpo extraño. Ahora María Fernanda, quiero que me digas, ¿cómo estás viendo tu abuelita? Bien. Bien. ¿Te parece que está bonita? ¿Sí? ¿Tú la quieres mucho? Mucho, 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 mucho. Es el amor más grande que tienes en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos años tú tienes? Seis. ¿Eh? ¿Seis años? ¡Qué grande está! Bueno, pues les deseo a Odalis y a María Fernanda que sigan con ese amor tan bello que es el de los nietos hacia las abuelas y el de las abuelas y los abuelos hacia los nietos. Y a ti te deseo que cualquier cosa que quieras quitarte o que quieras ponerte en lugar es este, My Cosmetic Surgery. Y el número, te lo sabes pero yo te lo recuerdo, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.